... ... Hoy es nuestro referente en el club y lo tenemos que bancar aunque en las malas hay que estar mejor Siempre que tuvo que estar estuvo, así que nada Lo queremos, es parte de la casa y lo vamos a aplaudir siempre. Si hubo un escalón en la selección, va a haber un Chirón en la gimnasia que lo va a sacar campeón. En frente está Defensa y Justicia, que también perdió en la primera fecha, pero entre semana ganó por Copa Argentina, justamente, cancha de gimnasia. Lobo arrancó mejor, Erick Ramírez de tiro libre tenía la primera, Enrique de cabeza, la segunda, pero un sign, terminaba tapando Chirón a Romero, hablaba con Nico Cabrera, porque Lobo jugaba un buen primer tiempo, sin embargo, no podía abrir el tanteador. Y en el complemento, a los 17, pase del facha Kevin Gutiérrez, definición Santiago Solari. Y el halcón pasaba a ganar en la plata. El facha recibe solo, y digo, bueno, le tiro un contramovimiento, y me puse la pelota justa, también, mucho mérito del facha. Obviamente tuve que hacerme fuerte, porque si no se me la llevaba el central, y bueno, después definir como pude. Buen movimiento para marcarle el pase a Kevin Gutiérrez de Santiago Solari, y el hermano de Pablo, el negantero de River, que después terminó definiendo, con algo de suerte, el gol fue un golpe durísimo para Gimnasia. Tres minutos después, Nazareno Colombo, y fue en su propio campo, agarró la lanza, cruzó, dejó a tres hombres en el camino, tocó, y fue a buscar al área, ¡dame la, dame la! Le dijo a su compañero, recibió dentro del área de Gimnasia, y cayó, Delfino cobró penal de Guillermo Enrique, después de la gran excursión del central de defensa. Empecé a ver el espacio, y no solté la pelota, y bueno, me la devolvieron, y cuando sentí el contacto, me caí, y por suerte fue penal. Pese a las protestas iniciales de los jugadores del Lobo, la falta era clara, y el penal, inapelable. ¿Fue penal? Para mi gusto, sí. Obviamente que en primera vista vi que no, pero bueno, después la pensé, y me parece que sí. Nicolás Fernández hizo cargo del remate, desde los 12 pasos no falló, delantero del Halcón, que está de racha, cuarto gol para él, tres partidos, dio en el debut, dos por Copa Argentina, y no falló de penal ante el Lobo, Rubita está intratable. Me siento muy cómodo, estoy entendiendo situaciones, hoy por ahí no tuve muchas claras, pero bueno, me tocó el penal y lo pude convertir. Vengo marcando en los tres partidos que jugamos, y la verdad que a mí, en lo personal, me da mucha alegría, mucha satisfacción. El 2 a 0 efectivamente terminó el partido, Gimnasia fue como pudo, pero ni siquiera logró llegar al descuento, fue triunfo 2 a 0 de Defensa y Justicia, que consiguió primer triunfo en el torneo. Lo necesitábamos, lo venimos a buscar, y bueno, la verdad que contentos por la victoria. Bueno, sacamos un triunfo muy importante para el campeonato, para arrancar de vuelta a sumar, así que feliz, feliz por que el grupo se lo merecía. Pese a la derrota, los hinchas de Gimnasia despidieron al equipo con aliento, todo el Lobo sabe que será un año duro. Lo dijimos desde el primer momento, va a ser un año muy duro, sabemos la situación del club, como siempre lo dije, los chicos tienen muchas ganas, se quedó reflejado en el primer tiempo, y nada, hay que ahora laburar un poco la cabeza, porque esto te golpea y te bajonea, pero es el camino.